En fin, bueno, mi querido Jorge, vamos con la información más relevante del día de hoy. En este tema de las corcholatas presidenciales, hay novedades, pero se las vamos a poner en orden un poquito más adelante, se está poniendo caliente este asunto, ya Marcelo Ebrard se acuarteló con su equipo, muy cerca de donde se lleva a cabo el procesamiento de la encuesta, pero es que me llama la atención, a veces en la encuesta de Morena, pero son cuatro casas encuestadoras, ya tanto, pues tanto el presidente hoy en la mañana, como Mario Delgado, y ahora Marcelo, están hablando de la encuesta, cuando se trata de cuatro encuestadoras que en teoría deberían dar un informe cada una por su lado. Si todo esto lo están tomando como una sola encuesta, pues ya me saltaron todavía más dudas, ¿de qué se trata? ¿De una sola encuesta levantada por cuatro encuestadoras o de cuatro encuestas? Bueno, hay varias complicaciones, se las vamos a mencionar más al rato. Por lo pronto, le informo que de última hora, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia ya ordenó, ahora ya está trabajando, ya pueden sesionar con cuatro integrantes, así que ya en su sesión del día de hoy, ordenaron publicar las denuncias que interpuso la Fiscalía General de la República por los casos de corrupción que tienen que ver con Segalmex, con esta empresa nueva creada en este sexenio para la seguridad alimentaria mexicana. Los desvíos que se presumen ahí rebasan los seis mil millones de pesos, así que están inserpuestas denuncias, pero no se han hecho públicas, ¿por qué? Pues porque no podía funcionar el INAI. Ahora ya sabremos, o podríamos llegar a saber, quiénes son los funcionarios de este gobierno que están involucrados, que están señalados en estos actos de corrupción multimillonaria. Bien, pues, le comento también en estos en estos temas nacionales que hay una respuesta de la esposa del hijo del presidente de José Ramón López Beltrán, su esposa de nombre Caroline Adams, se acuerda de este caso, ¿no? El tema de la casa gris allá en Houston y todo este asunto, ¿no? La alberca gigantesca, todo este asunto que pues bien a bien nunca acabaron de explicar cómo fue que se hicieron pues de esa vivienda para habitarla, pues se supone que era prestada, luego que rentada, lo que en fin, todo, bueno, hubo un nuevo escándalo desatado este fin de semana, fueron publicadas las fotografías de una muy lujosa fiesta, o sea, de una de esas fiestas de sueño, de sueño, de esas costosisísimas para festejar el cumpleaños de la hijastra de José Ramón López Beltrán, del hijo del presidente López Obrador. En esta carta dice que no utilizaron dinero público, que esta, esto se pagó con dinero privado, no fue con dinero público, que no van a tolerar difamaciones y ofensas. Bueno, pues la cuestión no fue exactamente por ahí, lo que le reclamaban en las redes sociales a esta pareja, es que pues el presidente ha hablado mucho y con mucha insistencia y mucha claridad de la austeridad republicana, y es más, dijo, vamos a pasar de la austeridad a la pobreza franciscana, ¿no? No se vale gobierno rico con pueblo pobre. Y la crítica que le hacen es que la fastuosidad, el gasto monumental que hicieron en esta fiesta, pues, pues llama por lo menos la atención. Puede que sea legal, como dice el presidente, ¿no? A lo mejor es legal, o sea, no utilizan recursos públicos, pero en el estado de pobreza en el que se encuentra el setenta por ciento de la población de los mexicanos, digo, hay un treinta por ciento que no tiene estas condiciones, que tienen un trabajo, son clase media, o están en una buena posición, pueden pagar, pueden pagar lo que muchos otros mexicanos, de plano, no tienen. Bueno, en estas condiciones, pues, aplica lo que dijo el presidente, ¿no? Puede que sea legal, pero es inmoral. Llama mucho la atención, ¿en qué entidad fue esta fiesta fastuosa que fue en la capital del estado de Sinaloa, Culiacán? Pero es que ella vive allá, o sea, la, esa es la explicación que dan, la, la, la jovencita vive allá, entonces, por eso dicen que allá se llevó, pues, allá están sus cuates. Uno de los alumnos más fastuosos, pero, digo, Culiacán, ¿quiénes viven allá? Pues, sí, pero si una quinceañera, diecisañera, cumpleaños, lo quiere festejar ahí donde está la gente que conoce, ¿no? Digo, ahí, tampoco es así, como que, pues, si fue Sinaloa, pues, sí que, ¿no? Se le agüó la fiesta al presidente porque se quedó atrapado en la hora que estuvo detenido el Tren Maya en, en, en aquella estación de Yucatán. Ya no pudo llegar. Ya no pudo llegar. En fin. Bueno, pues, en otra información, la defensa del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del ex gobernador Tamaulipas, denunció ante la Fiscalía General de la República a Santiago Nieto, al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son los delitos de los que lo acusan? Posible enriquecimiento ilícito y persecución política contra el ex mandatario Tamaulipeco. Respondió ya Santiago Nieto y dice, están desesperados porque ya, pues, están activas de nuevo las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador Cabeza de Vaca. En el plano internacional, Javier Milei, candidato de la ultraderecha al gobierno de Argentina, denunció, acusó al Papa Francisco, al Papa Francisco, lo denunció por ser un representante, le estoy repitiendo las palabras de él, de Javier Milei, no son las mías, lo que le dijo fue que el Papa es representante del maligno en la tierra. Así, así de duro, se lanzó el candidato presidencial argentino contra el pontífice, el máximo jerarca a nivel mundial de la Iglesia Católica. Vladimir Putin y Xi Jinping, los presidentes, respectivamente, de Rusia y de China, por segundo año consecutivo, no estarán en la cumbre, no se presentarán a la cumbre de los países más poderosos del mundo, la cubre denominada el G-20. Sus ausencias suponen una mayor influencia de otro de los grupos, también de estos de los más poderosos, el G-7.